Las víctimas del desplazamiento forzado en Ismina, Chocó, claman la presencia del gobierno nacional y un refuerzo de seguridad para retornar a sus territorios. A esta hora recogeremos el Pacífico colombiano. En las últimas horas en el casco urbano del municipio del Medio San Juan se cumplió un consejo extraordinario de seguridad frente a la crisis que se vive humanitaria por el desplazamiento de cerca de 80 familias que llegaron al casco urbano del municipio de Ismina. Las familias siguen pidiendo garantías, pero también desde el gobierno local se pide que las autoridades refuercen la seguridad y estén permanentemente en estos territorios. Se han vuelto muy repetitivos estos consejos de seguridad, que pocos se logran definir cosas. Aquí el mensaje claro que hemos dejado y que queremos que quede en la retina de los colombianos es que queremos que el gobierno nacional llegue al territorio, que llegue al municipio de Ismina. La comunidad está diciendo que no retorna hasta que no llegue una puesta seria del gobierno al Puche y pueda dar soluciones al verdadero calvario que están viviendo estos pueblos. Son dos las comunidades de zona rural del municipio de Ismina y una del municipio de Ismina que se desplazaron. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Pasto a través de Empopasto y la Corporación Autónoma de Nariño, Corpo Nariño, hicieron presencia en el corregimiento del encano, específicamente en el Humedal Ranzar y la Laguna de la Cocha, para hablar de actividades importantes de preservación ambiental y desde luego de cuidar y potenciar esta joya turística. Un diálogo amplio con las comunidades donde se establecieron importantes estrategias de conservación, preservación y dínamo económico. La ordenación alrededor del agua es un hito fundamental para el Ministerio, para el Plan de Desarrollo. Desde el Viceministerio de Agua ponemos a disposición también toda la capacidad técnica para los proyectos de agua y saneamiento potable para la región, poderlos articular y poderlos dejar encaminados para que puedan ser financiados. Entre las principales conclusiones de esta reunión se habló sobre el pago de servicios ambientales con la comunidad para poder preservar esta joya turística del departamento de Nariño.